Hace tiempo que vivo detrás de ella La enamoraba y que eso no me hacía Y anoche parece que algo le picó Y me entregó toda su vida Soy de los hombres que valoran Cuando una dama le entrega su ser ¿De qué te vale tener riqueza? Si tú no tienes a quien querer Nunca he jugado un numerito Pero esta es mi filosofía Que si una mujer me da su amor Me siento rico, me saqué la lotería Que si una mujer me da su amor Me siento rico, me saqué la lotería Que si ya se me ha maludar Si Nicole me da su amor Me saqué la lotería Si Milagro me lo da Me saqué la lotería Si Rancel me da su amor Me saqué la lotería Si Margarita me lo da Me saqué la lotería Si Nancy me da su amor Me saqué la lotería Me saqué la lotería Me saqué la lotería Agárame tu hora Me saqué la lotería Soy de los hombres que valoran Cuando una dama me entrega su ser ¿De qué te vale tener riqueza? ¿De qué te vale tener riqueza? Si tú no tienes a quien querer Nunca he jugado un numerito Pero esta es mi filosofía Me saqué la lotería Me saqué la lotería Si Norma me da su amor Me saqué la lotería Si fue la meloma Me saqué la lotería Agárame tu hora Es el mismo Chrisby Con el botazo Omar Alconte Agárame tu hora Dame sui, dame sui Dame, dame Yeah Ay que si yo caiga me lo da Me saqué la lotería Si talla me da su amor Me saqué la lotería Ay que si milagros me lo da Me saqué la lotería Si Belly me da su amor Me saqué la lotería Ay yo soy un perro Me saqué la lotería Chiqui mamá Que espuma pa' chequí Me saqué la lotería Que si Jenny me lo da Me saqué la lotería Ay yo soy un perro Me saqué la lotería Me saqué la lotería Oye peña suazo Y el que no juega no se saca Vamos yo voy a rifar Guapa Me saqué la lotería Y el que no juega no se saca